Amigos, ¿cómo estáis? Os doy la más cordial bienvenida de nuevo a mi canal. Bueno, quiero hacerte algunas preguntas. Respóndeme. ¿Tienes problemas de dinero? ¿Están bloqueados tus proyectos? ¿Hay problemas judiciales que no acaban de salir o van en tu contra? ¿Notas que todo a tu alrededor está negativo y mal? Pues quédate porque te voy a enseñar cómo con el péndulo hebreo, una lámina radiónica y con una fórmula infalible puedes hacer que todo lo malo se vaya y se cumplan tus deseos. Quédate. Bueno, pues como te he prometido, hoy te voy a enseñar cómo trabajar con péndulo hebreo, con una pirámide y con una lámina radiónica para que se cumpla un deseo. Lo primero de todo quiero que entiendas algo. Todo lo que nos rodea es energía y todo empieza en nuestros pensamientos. Nuestros pensamientos son energía, son vibración, emiten una vibración. Por tanto, esos pensamientos y esas vibraciones se quedan en el ambiente y además, además muy importante, van hacia arriba y luego bajan otra vez materializados. Por tanto, entendiendo esta parte podrás entender todo el proceso que te voy a mostrar para quitar lo negativo y que se cumpla un deseo. A veces las cosas van mal en lo económico, en lo personal, en lo familiar, en lo laboral y en otros campos porque la energía que nos rodea, sea porque la hayamos creado nosotros o sea porque alguien la ha creado porque nos odia, porque nos tiene envidia, sea como sea, si no quitamos esa energía negativa no podremos avanzar. Se bloquearán todos nuestros proyectos porque, repito, todo lo que ocurre en tu vida está creado desde la energía del pensamiento. ¿Bien? Por tanto, la primera parte de este ejercicio poderosísimo que te voy a enseñar requiere que tengas un péndulo hebreo. Es fácil comprar un péndulo hebreo, lo venden en Amazon, en Ebay, Mercado Libre y en muchos sitios por Internet. ¿De acuerdo? El péndulo hebreo o Metutelet tiene dos funciones. Tiene dos caras, una lisa y otra rayada. ¿De acuerdo? La zona lisa, si la ponemos así, hacia abajo, con la zona lisa hacia abajo, se debería para hacer diagnósticos, para diagnosticar, para saber qué chakras están desequilibrados o preguntar dónde hay algo que buscamos, oro, agua, petróleo o cosas así. Pero, si le damos la vuelta y lo ponemos en la zona rayada, así sería para irradiar. Es decir, una vez que tenemos esto para abajo, tendríamos que girar en dirección a las agujas de rojo y estaríamos irradiando. O lo que es lo mismo, estaríamos haciendo un acto radiónico, porque esta parte rayada, al igual que la niatlante, tiene atraídolas de forma. Bien. Bueno, para este ejercicio hay muchas etiquetas y necesitamos la etiqueta, en este caso, del Redentor, yo soy el que soy, que es el nombre de Dios. ¿De acuerdo? Con esta etiqueta del Redentor, yo soy el que soy, vamos a empezar a eliminar la energía negativa. Vamos a empezar desde la puerta de nuestra casa, por dentro, desde la puerta de nuestra casa, despacito andando, y a la vez que vamos andando, girando el péndulo con esta etiqueta y con la zona rayada hacia abajo, con los ojos cerrados, vamos a irradiar toda la casa, cada rincón de la casa. ¿De acuerdo? Es decir, lo primero que hay que hacer es limpiar tu casa, que es el lugar donde pueden caer energías negativas. Esta etiqueta, la del Redentor, yo soy el que soy, que es Dios, esta etiqueta limpia energías negativas, sean de brujería, sean de magia negra, sean de malos pensamientos, sean de odio, todo lo malo y lo negativo, incluso si hay presencias demoníacas, esta etiqueta las elimina. Así que el primer paso, repito, es ir por toda tu casa, desde la puerta de tu casa, habitación por la habitación, en dirección a las agujas de balón, irradiando, tienes que moverlo tú, irradiando, y lo que va a hacer es limpiar y equilibrar tu casa. Bien, es decir, una vez que ya tengas equilibrada tu casa, toda limpia de malas energías, te aconsejo a ver que haces esto, que enciendas una o varias velas en tu casa, para también atraer la positividad, la luz con las velas. Bien, tienes que tener esta lámina radiónica que yo la llamo la lámina de los deseos, ¿de acuerdo? La imprimes como la he imprimido yo, ¿de acuerdo? A este tamaño, más o menos, y tienes que buscar un lugar donde, un lugar que sea digno, que esté bien, que esté recogido, si no tienes al altar, y la vas a poner así, ¿de acuerdo? En el lugar. Vas a poner tu foto o la foto de una persona que tú quieras ayudarla, ¿vale? Si es para ti, pones tu foto en el centro. Vas a escribir un deseo como si ya hubiera ocurrido. El poder del decreto en metafísica se basa en en decretar cosas como si ya hubieran ocurrido. ¿De acuerdo? No vale. Me gustaría tener dinero. No vale. Me gustaría tener trabajo. No vale. Me gustaría es una posibilidad. No. Dado que todo lo que se pide ya está dado de antemano, tenemos que decretarlo, porque sabemos que Dios nos va a dar todo si lo hacemos todo para el mejor y mayor beneficio de todos. Así que en el papelito tenemos que dar por hecho que ya lo tenemos. Por ejemplo, gracias padre por el trabajo en esta empresa que tanto deseaba. Hecho está. Gracias, gracias, gracias. ¿Vale? Cuanto más específicos seamos, gracias por esta empresa, en nombre de la empresa, gracias por este dinero. Poner una cantidad de dinero. No pidas 3 millones de euros o 50 millones de euros. Pide cosas razonables. ¿Vale? Que puedan tener una lógica de que pueda llegar a ti. ¿De acuerdo? Hay gente que a veces pide cosas sin sentido y luego dicen, es que no se cumplió mi deseo. ¿Vale? En el papel vamos a pedir cosas coherentes. Lo escribimos siempre el puño y letra, porque al escribirlo plasmamos nuestra energía. Bien, nuestra foto en el centro. El papel con el deseo que queramos, poner uno solo, no mil, lo ponemos en el centro. ¿De acuerdo? Y para potenciar esto, encima vamos a poner una pirámide. Esta es una ronita, pero podéis poner cualquier pirámide tipo Keops. Y cogemos una brújula, tenemos que poner una de las caras para el norte. La ponemos una de las caras orientada hacia el norte. Una vez que la hemos puesto, volvemos a coger el péndulo hebreo y encima empezamos a irradiar con los ojos cerrados y visualizando ese deseo ya cumplido. ¿De acuerdo? Hacemos esto todos los días, al menos, como mínimo, un mes. Si antes se cumpliera lo que pides, quemas el papel, tiras las cenizas y agradeces al universo por esto que has recibido. Si a los 30 días no se cumple, es porque hay que esperar, porque hay alguna situación ligada a eso que has pedido que igual tiene que suceder antes. El universo es sabio. El universo es inteligente y amoroso y sabe siempre cómo y cuándo hacer que ocurran las cosas. Por tanto, tú pides con fe y todos los días, todos los días, vas a ir a ese lugar donde tienes tu foto con la pirámide. Todos los días vas a ir ahí y todos los días vas a irradiar con el péndulo. Acuérdate, para irradiar tiene que estar la zona rayada hacia abajo, si no, no funciona. Irradias todos los días con los ojos cerrados visualizando el deseo que quieras. Bien. Espero y deseo que te haya gustado este ejercicio poderoso y como esto solo es una muestra, me gustaría que pudieras hacer el curso del péndulo hebreo que tengo actualmente y aprovecho para decirte que el Black Friday se ha adelantado en CentroLajas.com y hemos sacado un pack de Black Friday que estará activo hasta el 11 de noviembre. El 11 de noviembre se acaba. Mis cursos suelen costar casi todos entre 300 y más euros. Seis de mis mejores cursos, con Vicente en Mago, Ricky de Rafael, Experto en Geólogo y también está en esos 6 el curso de Experto con el péndulo hebreo. Con ese curso vas a aprender a trabajar y hacer cosas como lo que yo te acabo de enseñar. Diagnósticos, sanación a distancia, autosanación, equilibrado de chacras, limpieza de casa y negocios y mucho más. Esos 6 cursos más de regalo mi libro, mi último libro en la Gran Visión de la Meán, cuestan 1.815 euros. Y tú dirás, ¡ah! Para. Pero con el Black Friday solo te va a costar los 6 cursos más de regalo mi libro en PDF, cursos en vídeos y PDF, más mi libro, solo unos 29 euros. En el Black Friday hemos pensado en ETI. Entonces, los 6 mejores cursos incluidos del péndulo hebreo solo por unos 99 euros. Pero solo hay 25 packs y solo es hasta el 11 de noviembre. Así que date muchísima prisa. En la descripción del vídeo tienes el enlace que te llevo a la página donde te explica todo con detalle y el enlace para adquirir este pack. Si no puedes abrir el enlace, me lo puedes pedir a mí en mi WhatsApp más 34 67 673 14 63. Este teléfono no es para llamarme y hacerme consultas. Es solo para preguntarme por el enlace o cosas así. Porque a veces me llaman pensando que yo no tengo otra cosa que hacer. Y gente que me llama a cualquier hora, olvidándose que en España el horario es distinto. Entonces, por favor, este teléfono que os doy siempre es solo para mandar mi WhatsApp y pedirme en este caso el link para comprar el pack de Black Friday con mis 6 mejores cursos y de regalo mi libro, mi último libro, La gran misión de Damián. Gracias, gracias, gracias. La gran misión de Damián. Gracias, gracias. Gracias, gracias. La gran misión de Damián. Gracias, gracias. Gracias por ver el video.